Los que estamos en Puebla y decidimos hacer vida en Puebla, merecemos las mismas oportunidades. No va a haber de nuestra parte ningún tipo de estigma ni de exclusión, por el contrario, estaremos sumando talentos. Donde haya talento, donde haya amor, donde haya pasión por Puebla, lo vamos a querer en el equipo. Bienvenidos, bienvenidas, porque necesitamos una Puebla unida. Territorialmente, económicamente, socialmente y políticamente. Ese es el propósito.